Yo sé que tú te quieres perder en la oscuridad Solo déjamelo a mí, que te puedo hacer sentir Todo lo que quieras, cuando tú lo quieras Y ya no estarás más, más sola Ahora estás conmigo, en mi habitación No hay como tú que me lo hagas No estarás más, más sola Ahora estás conmigo